¡Hola, hola! Yo soy Mar y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video especial por haber llegado a los 100.000 suscriptores. Les pregunté por Instagram que qué video querían ver para festejar y muchísimos me escribieron que el tag de 50 cosas sobre mí, así que sus deseos son órdenes y ¡empecemos! Mi nombre completo es María del Mar López Pendaz, nací el 27 de febrero de 1991 y mido 1,65. Tengo dos hermanos, Juanca es dos años más grande que yo y Santi tiene cinco años menos que yo. Juanca es diseñadora industrial e inventa cosas y Santi tiene un canal de YouTube que se llama Wefere, así que vayan y chéquenlo. Tengo canas desde los 16 años y no me molestan para nada, de hecho me gustan mucho y ya quiero tener todo el pelo blanco lleno de canas. Así me veía de chiquita. Tengo una tradición muy bonita con mi familia, con mis papás y mis hermanos, de ir a ver el último atardecer del año, así que buscamos un lugar bonito donde no nos tape nada y podamos ver el sol irse del año. Tengo una perrita que se llama Noa y es preciosa y está aquí. Ven. Se llama Noa pero le digo Menceslao, Memenche, Taranoya, Meme. Tiene muchos apodos, es preciosa. En el 2012 me rapé toda la cabeza porque... loca. Mi comida favorita son los tacos, me encantan los tacos de maciza o de bistec, o sea con carne normal, pero también me gustan todos los platillos que pueden ir en una tortilla, como mole o pipián, rajas, o sea todo lo que le pueda meter a una tortilla y hacerlo taquito, me encanta. Solo me ha salido sangre de la nariz una vez, solo me he desmayado una vez y solo me han operado una vez, que fue las anginas, me las quitaron hace como cuatro años. Me gustan muchísimo los ruiditos como cuando en la chimenea se está quemando la madera, ese como que truena, o en las películas cuando cargan las armas, o sea el chuchuchuk, ah me encantan, no sé por qué, y cuando abres una lata de mermelada, o sea como que todos esos ruiditos me encantan. Cuando alguien me asusta o cuando me asusto así de repente, me dan calambres en la lengua. No puedo iniciar mi día si no me baño y si no tengo tiempo por lo menos me tengo que meter a la regadera y solo mojarme y salirme, aunque sea un minuto, pero tengo que mojarme por completo en la mañana. Mis series favoritas son Breaking Bad y The Office, se las recomiendo muchísimo, pero la serie que puedo ver una y otra y otra y otra vez es Friends. Valoro muchísimo las películas de Pixar y me desespera la gente que no distingue entre Pixar y Disney. Las voy a ver al cine, yo feliz, se me olvidan que son para niños, me encantan. Inside Out, Monster Sing, Buscando Nemo, Brave. Me encanta la sensación de las libretas nuevas, esta no es nueva, pero sí, ¿me entienden? Como cuando la abres y está nueva, ¿no? Mi banda favorita es Kishibashi, ya se los he mencionado muchísimas veces en mis en vivos de Instagram, pero es que de verdad me encantan, los amo. Me cuesta mucho decidir cuál es mi película favorita porque me dan etapas donde veo más una o me gusta más otra porque veo de todo, pero les puedo dar cinco para que se den una idea. Me gusta, Hair, The Help, Interestelar, El Gran Truco y Orgullo y Prejuicio. Le tengo pánico a las arañas, no me gustan para nada, me dan muchísima ansiedad y son muy... Me gusta muchísimo el picante, pero de chiquita abusé y consumí demasiado, entonces ahorita sufro de gastritis y ya no lo puedo comer tanto. Cuando era chiquita jugaba que de grande quería hacer cajera, de esas del súper, de tit, 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 que te cobran, no sé por qué. Como de los 19 a los 24 me entró una obsesión por las flores, que toda mi ropa tenía que ser de flores, no me compraba otro estampado, todo tenía que ser de flores. Ahorita me gusta, pero en ese entonces era una obsesión total. Mi primer coche fue un bochito y para que vean que no les miento con todo eso de la obsesión de las flores, lo mandé a forrar por dentro y por fuera de flores. Y me encantaba, era la más feliz teniendo ese coche, no me arrepiento para nada de haber tenido el coche más ridículo de la historia. Tengo muchísimos calcetines de todos los colores, estilos y tamaños y muy pocos no tienen par. Me encanta la copa menstrual, la llevo usando un año y no sé cómo, no la descubrí antes. Si tengo el control de adelantarle a las películas o a los videos, lo hago porque soy muy desesperada y entonces le voy adelantando. Y también me gusta saber qué es lo que va a pasar y si me cuentan el final no me molesta para nada, no me lo arruinan, me gusta saber qué es lo que va a pasar. Estudié diseño de modas por cuatro años en dos universidades diferentes, pero nunca me gradué. Soy una persona muy activa, siempre estoy haciendo cosas y hago demasiadas cosas en el día porque me gusta estar en movimiento. Hace dos años viví seis meses en Minnesota, en Estados Unidos y ese viaje cambió mi vida, me transformó, me abrió los ojos y desde entonces soy una mejor persona. Me encanta que exista el agua, no solo porque la necesito para vivir, sino porque me hace sentir muy bien, tomar agua, bañarme, el mar, los ríos, la lluvia, como que siento que es terapéutica y me fascina. Esta es la primera prenda que hice, me encanta dibujar, es uno de mis pasatiempos favoritos. Dos cosas que no me gustan de mí y que trato de cambiar todos los días es que soy muy impaciente y me quejo demasiado. No he viajado mucho, pero el lugar que más me ha gustado visitar es el pueblo donde nació y creció mi abuelo, se llama Carabia y está en Asturias, España, es precioso ese lugar de verdad. Me encantan la Navidad, las luces, los regalos, la familia, la comida, la chimenea, el frío, todo lo que tenga que ver con Navidad me encanta. Me gustan mucho las series y películas que muestran las épocas del pasado, no solo por los vestuarios, sino la música, los colores, la ambientación, los muebles, me inspiran mucho. Amo las manualidades y hacer cositas con mis manos. Llevo cuatro años con mi novio, me encanta romper el papel así, no sé por qué. Soy una persona muy sensible y lloro por todo, si estoy feliz, si estoy triste, si me hablan bonito, si me hablan feo, si me río, si me enojo, si escucho una canción, si veo una película, por todo. Me gusta mucho caminar, en especial en las calles del centro de mi ciudad, que son muy bonitos los edificios, pero soy una persona muy paranoica y siento todo el tiempo que alguien me está siguiendo o que alguien va a venir hacia mí. No sé, estoy muy paranoica todo el tiempo, estoy volteando, entonces no disfruto tanto. Yo diseñé estos dos peluches y los hice con mis propias manos. Este es un changuito y este es un conejo. No me gusta dormir en las tardes porque me despierto toda roja, hinchada y como con más flojera que cuando me dormí, entonces evito dormir en las tardes porque si no ya no funciono durante el día. Y por último, pero no por eso menos importante, YouTube y ustedes cambiaron mi vida por completo. No saben lo que significan para mí y este trabajo es perfecto para mí, lo amo, me encanta y ya me voy a poner a llorar. En serio, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño, por ver mis videos, por comentar, por seguirme en Instagram, por todo lo que son y por todo lo que me dan. En serio, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado saber un poquito más de mí y déjenme en los comentarios con cuál se identifican o qué punto les gustó más. Muchísimas gracias por ver este video, tengan un lindo día, échale muchas ganas y nos vemos el viernes con un nuevo video. ¡Adiós! ¡Gracias!